Bueno, referente a la problemática del Hospital de Salud de Celendín, como creo que todos conocemos la realidad, es un hospital que está en pésimas condiciones en cuanto a infraestructura y por qué no decir a personal, me refiero a personal porque no tienen especialistas, especialistas donde deben atenderse todos los celendinos y por qué no decir a todos los amigos o hermanos de la hermana región de Amazonas y de La Libertad. Por eso nosotros hemos priorizado y continuamos en la gestión, hemos visitado ya al Ministerio de Salud en Lima donde hemos tenido ciertas coordinaciones donde nos están pidiendo como requisito número uno hacer la compra o adquisición del terreno y en acuerdo con nuestro gobernador regional, que no lo dudo, que tiene bastante voluntad para hacerlo, para que ellos elaboran el expediente técnico y luego el financiamiento ya nos estarían asignando directamente del Ministerio de Salud de Lima. Miren, les soy sincero, no todavía he tenido la oportunidad de reunirme con el señor gobernador, pero en el transcurso de la próxima semana voy a reunirme y no lo dudo, de que al menos extraoficialmente me han comunicado de que hay bastante voluntad por parte del gobernador de la región Cajamarca para que le demos prioridad a nuestro hospital de Selendín. No lo dudo. Se ha dicho que primero se tiene que hacer la declaratoria de emergencia, esto está en sus manos, señor alcalde. ¿Cuándo se estaría realizando la declaratoria de emergencia del hospital de Selendín? Se está en todo el proceso, ahí están los técnicos evaluando y yo creo que no va a pasar mucho tiempo, en estos días se está declarando en emergencia todo el hospital de Selendín. ¿Hay todo un expediente técnico ya que le han hecho llegar o se lo está elaborando recién? Se está elaborando. Pido que se considere como prioridad a nivel de gama el hospital, la construcción del hospital provincial de Selendín. Por la siguiente razón, lo voy a fundamentar porque el hospital de la provincia de Selendín adquiere de más de 100 mil habitantes, solamente de Selendín, pero también en este hospital se adquieren nuestros hermanos, parte del Amazonas y de la Libertad. Entonces yo pienso, señores asociados del ANMA y todos los presentes, de que el hospital de la provincia de Selendín sea considerado para la reconstrucción y cuente con todos sus especialistas y con una infraestructura adecuada. Muchas gracias. Vamos a conversar con el gobernador y con nuestras autoridades del consejo también para ver la viabilidad de este pedido y no se descarta. Vamos a ver que ojalá para el próximo año ya programemos, pues por lo menos ya para hacer los estudios, que es lo prioritario que tenemos que hacer. Sí, resultó ser en lo que han planteado un proyecto, sí, multiregional diríamos, porque dice que Amazonas también viene a Selendín, está más cerca que a su sede de Amazonas, y por lo tanto tendremos que tomar esas consideraciones y priorizar de pronto, pues para el próximo año que comiencen a hacerse los estudios. El compromiso es con todas las provincias, Selendín en las 13 provincias de nuestra región y por las 13 tenemos que trabajar. Solamente esperamos que en el mes de julio, ojalá consigamos mayores presupuestos y programar ya los principales proyectos para el próximo año para cada uno de nuestros pueblos.